Otra vez acá en el campo Hoy trajimos gomera, aire, gomera y otra gomera que está ahí dentro de esta mochila Se me sató encima Bueno, hoy vamos a hacer un día de caza Después hay que catar esta gomera acá, a ver Vamos a buscarla acá, ya que estamos Acá está Se tira re bien tira, lo único que hay que catarla Bueno, hoy vamos a hacer un día de caza A ver si podemos cazar algunas torcadas, algunas palomas Ahí o había? Está cargado el aire? No Ah, lo del nido está bien ¿Qué tira? Tira de igual Nada, sí, del nido Ah, sí, mirá, ahí está ¿Qué es? Ahí en el nido está, calentita Si no, así no te lo agarro la campanita ¿Qué tira de caza? Bueno, casi casi Así que bueno, vamos a ver hoy a ver si podemos cazar algo y No sé si hay lepe, a veces es el día que hayamos Si, güey Y bueno, vamos a ver a ver Ahí van los cazadores bueno, masita, domingo masita, hierba, ya tenemos 3 gomeras y un aire, ojalá que podamos cazar algo acá esta, matamos una, mató ahí Juli, con el aire, una cucha, una cucha ahí va a enseñar Nacho como quita la cabeza, agarrala asi del cuello le hacen asi y le quitan la cabeza, la agarran bien fuerte de la cabeza, le hacen asi y le quitan la cabeza la primera gente, la primera, vamos por mas y despues hacemos alto aviso lindo silencio ahi, ahi nos separamos, nos separamos y vamos a cazar, ahi escucho una cada uno por su lugar, a ver si podemos cazar algunas mas volvimos, acá esta lleno de tordo y esas cosas, vamos a ver a ver que van a ser estos estamos a sacar un chivo porque se metió a comer la verdura, me dijo mira como me sigue pfff 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 miren su perrito, van a ver como mude la cola, a ver si se va agarrarlo lo puedo agarrar, no te hace nada lo puedo agarrar, no te hace nada lo puedo agarrar esto, Nacho mira Rafa la gallina arriba espera que yo grabo esto mira vos no te hace nada arriba de la bomba anda el solito por el lado pica a este gallo vaya concha larga sabe parkour ese a otro rato vamos a volver a cazar ahora se pueden sacar a los peces a cazar si esta re pesada mi bebe donde la pongo? espera a ver que la puedo agarrar? si no lo vengo? espera anda para alla asi se lo uuuu pesa boludo mira lo mola que esta tu bebe a ver dale besito rafa te voy a caer loco despues vamos a cazar aca la trago para carne no mentira gente ahi esta esta un negrucho re grande asi que bueno vamos a ir no es que tenemos ganas un guiso esta noche asi que vamos a ir vamos a hacer un guisito las dos capturas de hoy pero vamos a seguir vamos a seguir a ver si puedo cazar algunas mas estamos esplumando si bueno vamos a terminar esplumar y despues vamos a ir a sacar una mojada de ruedas y despues a cazar ¿como? ahi estamos yendo por acá tenemos cuantos ya son chiquitos estamos yendo a mojarrear y a sacar uno a cazar diga unos pájaros a ver si podemos tenemos tres ya yo tenia uno ya en mi casa un pecho de mediana y ahora tenemos dos acá chiquitos tenemos tres con dos o tres mas ya estamos vamos a ver a ver si se nos da eso no cazamos nada ahora estamos yendo al rey para ver a ver si podemos cazar algo ya algún terito tero real se llaman son como los teros pero negro y blanco osea mas negro y mas blanco vamos a ver a ver ojalá que podemos cazar unos donos volviendo son las 5 en punto 5 de la tarde 5 pm estamos volviendo a ver si podemos cazar alguna vez por el camino después vamos a ir por el monte está lleno está lleno el denio por todos lados ahí está nada de nada hoy como estamos yendo por ahí por ahí se vio una torcaza pero rajó con tono un cagazo un cagazo nos dio cuando empezó a volar y la vimos nosotros así que vamos a montar unos teres ahora un cagazo 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 y para que vamos a ir a casa mas para allá el ultimo recorrido estamos por ir a un árbol seco y es siempre una tardecita paloma ¿escuchaste eso? si por acá no había algo no había algo ¿cuchaste eso? si ¿cuchaste eso? si por acá no había algo Por acá arriba no me había algo. Ahora sí, vamos allá. Último recorrido que estamos por hacer. Y si no hay nada, bueno, nos vamos y otro día volvemos. Con más cascote, con la mejor armada. Y a pasar el día. Hoy me va a pasar la tarde. No espero. Está seco. Es que hay siempre y bueno, había una hasta ahora. Pero voló. Vamos a esperar un rato a ver si vuelven algunas. Vamos a esperar. El aromito. El chiflón. El chiflón. Hasta acá la casa de hoy. Espero que les haya gustado. Depende del apoyo. ¿Esto no tiene más? Vamos. Sí tiene. No sé si es agua. Depende del apoyo que tenga, bueno, vamos a ir a cazar de vuelta. No sé si va a salir un perro con un sabato. Ajá, este perro atrevido está dando a este pobre gato. Pobre gata. Pobre gato. Gato, eh. No, gato. ¿Y si lindo huevo tiene? Sí. Yo así. Mira. Mira, es un martillo de la cabeza ahora. Mira lo huevito que tiene. Huevito lo tiene. Huevito. Es un gato, eh. Es raro, eh. Es trans. Mira, mira, mira. Que algo de acción acá, verás. Bueno, bueno, Lolito. Deja, no quiere. Deja, quitar a la tienda. Jajaja. Así que espero que les haya gustado. Depende del apoyo que tenga este video de caza. Y va a haber otro, así que espero que les haya gustado. Y nos vemos entonces en el próximo video. Chau, chau.